Extraordinaria como Dios TV es un programa hecho por mujeres para bendecir su vida. Cada uno de los segmentos ha sido preparado para que usted se sienta esa persona extraordinaria. Así que no se pierda, todos los jueves tenemos una cita aquí en Canal 51 de Chamavisión a las 4 de la tarde. Le esperamos y si usted se pierde alguno de nuestros programas recuerde tenemos las repeticiones los días sábados a las 11 de la mañana, lunes a las 4 de la tarde y miércoles a las 8 de la noche después del noticiero. No se lo pierda. Y en el segmento de cocina no se pierda las deliciosas recetas que estaremos preparando para ustedes. Le esperamos.